Puebla sacó una importantísima victoria en casa ante los Tigres en la jornada 15 de la apertura 20-22, pese a que el VAR le quitó un gol legítimo en la primera parte. Los felinos con la derrota salieron de zona de calificación directa. Los camoteros iniciaron con las ganas de permanecer en zona de repechaje, ya que en apenas 19 segundos movieron la red gracias a un disparo de Martín Barragán. Tigres no lució cómodo tras el balde de agua fría, y antes del cuarto de hora vio cómo su defensa se desmoronó al permitir el doblete de Barragán. Sin embargo, y sin faltar a su costumbre, el VAR anuló la legítima anotación de Puebla. La justicia se posó al minuto 29 sobre la franja, que una vez más a través de Barragán finalmente anotó su segundo gol. Por Tigres descontó Samir, con la cabeza en un tiro de esquina, dejando el resultado final 2-1 a favor de la franja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!